Cerca de 100 asistentes fue el marco de público que llegó a participar a la primera sesión del Consejo Comunal de Seguridad Pública de San Pedro de la Paz, que se realizó en la Casa de la Cultura frente al Parque Laguna Grande. La instancia forma parte del plan comunal que desarrolla el Departamento de Seguridad Ciudadana para orientar la toma de decisiones y el trabajo del municipio con Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público y la Comunidad. Bueno, estamos profundamente satisfechos por lo que aconteció hoy, es la primera sesión del Consejo Comunal de Seguridad Pública de San Pedro. El Consejo lo logramos constituir el año pasado, en diciembre del año pasado. Nos adelantamos al trámite legislativo, somos una de las pocas comunas que tiene el Consejo constituido y en nuestra primera sesión tuvimos una gran asistencia de nuestros vecinos, nuestros representantes, de las autoridades. Los vecinos que participan del Consejo son voceros elegidos en cada uno de los cuatro cuadrantes que existen en la comuna, lo que permite dar a conocer las inquietudes de los distintos barrios. La verdad bastante buena y muy esperada. Creo que ha sido muy positiva porque hemos podido, en primer lugar, conocer nosotros, todos los actores que vamos a representar ante este Consejo, pero también pensar de que efectivamente hay medidas que hay que tomar, hay compromisos que asumir, harto que trabajar. Tras escuchar las intervenciones de carabineros de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz y del Departamento de Seguridad Ciudadana, los representantes de cada cuadrante iniciaron sus exposiciones que permitieron establecer los primeros acuerdos. Se acordaron desarrollar nuevos procedimientos de fiscalización de venta de alcohol de manera ilegal o no autorizada, una reunión con PDI para coordinar temas relacionados con microtráfico y una reunión de vecinos con Fiscalía para establecer una mesa de trabajo conjunta. Los vecinos están más equilibrados, más maduros, más conscientes y tienen mucho más conciencia de lo que significa su desarrollo como vecino y el aporte que tienen que hacer a la ciudad. Así que me doy por muy satisfecho de la opinión de los vecinos, de los deseos que tienen de aportar y también recibir las críticas que son las que hacen que uno tenga un nuevo desafío para posteriormente resolver ese problema y hacer de San Pedro la ciudad que todos queremos.